Actualmente existen tres formas de aislar cables La cinta aislante normal La cinta de aislar líquida Y los tubos de contracción térmica También conocidos como termofit O algunos le dicen termofil Cada uno de estos tiene sus pros y sus contras En la cinta aislante tienes que andar buscando En donde quedó la última parte de la cinta La encuentras, la despegas Y para ponerla también es un poco de difícil acceso En dado caso de que tengas el cable entre Un lugar que tiene poco espacio para maniobrar Ahí no te va a ser tan útil utilizar esta cinta Aparte de eso, la cinta con el tiempo se reseca Y se cae No soporta altas temperaturas Y no es impermeable tampoco Entonces eso es en cuanto a la cinta de aislar normal La cinta de aislar líquida Si es impermeable Y si soporta Más temperatura que la cinta normal Pero su contra está en la aplicación La aplicación es muy sucia Aplica así esto y Es muy sucio Y te entretiene mucho Este tipo de De producto Es más bien como para cuando Estás haciendo pruebas en tus cables Estás haciendo pruebas en tus cables Y agujeras Con un alfiler o algo Ahí si Es bueno como para ponerle un puntito así nada más Y listo Se fijan es Es de difícil la aplicación Este producto Seca en una hora Y cura en 24 horas También debes de tener cuidado De no dejar destapado tu envase O el material se va a secar Tienes que ponerle Este Tapón que tiene Hasta el fondo Y ahora si cerrar bien Y así te quedan los dedos Más o menos Y El lugar donde trabajaste Por más que cuides Se te pasa El mugrero Entonces un producto Para Para trabajar muy limpio No es Los tubos de contracción térmica Termofit O Termofil Tienen Tienen Diferentes Grosores Este producto No soporta Un voltaje muy alto Pero tiene la ventaja Que es Muy fácil de instalar Vamos a ver a continuación Aquí nada más Debes de escoger El tamaño adecuado ¿Cuál va a ser ese tamaño? Va a ser el tamaño Que Nos cubra Esta parte Hay unos muy delgaditos Esos no te van a servir Este es el más Próximo Entonces nada más Vas a hacer esto Lo pones en 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 la pura mitad del cable Y Vamos a Aplicarle Calor Al momento de aplicarle calor Se va A contraer Quedándose En el Forrando todo el Tamaño del Cobra Descubierto Vamos a ver Como no hay quien me ayude Lo voy a hacer de esta manera Vamos a aplicarle calor Hasta que El tubo se contraiga Y nos queda Un cable aislado De esta manera Entonces Cuál producto es mejor Depende En la situación En la que Los vayas a usar Si vas a Aislar un puntito De un cable Que agujeraste Podría ser la cinta La cinta líquida Si tienes espacio Para Aplicar la cinta Sería La cinta Aislante normal O si no quieres Andar batallando Puedes Comprar Thermofit Venden kits Ya Listos en AutoZone En Amazon O en Aliexpress Que son Se consiguen como Tubos de contracción Térmica Entonces Por mi parte es todo Nos vemos hasta Otro video Subtítulos bara